Y me vale madre que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partido Yo no estoy ardido Me vale madre Las atenciones que te den lo beso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle cáncer ¡Ánimo pues! Y a mí me vale madre que amanezcas encuerada Con el hombre que no amas porque estás desubicada Estás dañando tu imagen Por quererme mostrar Que enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que se avanza la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu Madre Santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Ay, no mal mi alma Y le diríamos otro ratito Si tienes mirada bien Dime vale madre Que te comparen con una cualquiera Que te levanten por la carretera Seguramente para provocar Y para desgastarme Y a mí me vale madre que amanezcas encuerada Con el hombre que no amas porque estás desubicada Estás dañando tu imagen Por quererme mostrar Que enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu Madre Santa Cuando recibe noticia la señora Que el viejón ya no se aguanta